La oportunidad que se está dando y agradecemos al país. Oye, ¿cómo recibes esa noticia? Para empezar, ¿ya puedes abrir la aplicación desde aquí de Chiapas? ¿Ya tienes que ir a otro estado? Pues mucho mejor porque el peligro más arriba está bastante fuerte y ya nosotros no tenemos que jalar ya para arriba. Está muy bueno. Y ahora, esta segunda de que hora de aquí migración les va a dar autobuses, un permiso de 20 días para llevarlos al lugar donde van a hacer su cita. Sí, eso es mucho mejor todavía porque hay personas de más escasos recursos que no tienen la posibilidad de pagar un bus, un avión, tienen que irse caminando quizás. Y esto es algo, es un apoyo que es inesperado y se les agradece ahora mucho. Esto evitan muchos riesgos, evitan ser secuestrados, asaltados. Correcto, sí. Ya que la delincuencia está bastante alta de todo lo que escuchamos. No hemos vivido esa parte, pero sí la escuchamos bastante. Y el mejor previo venir que lamentar. Sí, ahora ya no hay que moverse, ingresando a México ya pueden tramitar el Cideteboa. Sí, 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 desde aquí de Tapachula. ¿Quién es mi familia? Mi familia, mi fresivo, mi cuñado, mi esposa. ¿Cuánto tiempo te llevó para la buena esa cita? Gracias a Dios, solo seis días. ¿Cuándo llegaste esa parte? Llegué en marzo. ¿No viste que esperas tanto tiempo para esa cita? No, estaba en proceso en Comar, pero hasta el son de hoy no he tenido respuesta todavía. Llevo ocho meses en proceso, ni siquiera he hecho la grabada. ¿Cómo me dejaron? Gracias a Dios en seis días salió y por eso le pedimos que los ayuden a coger permiso para que nosotros podamos viajar en avión o bien nos ayuden en transportarlos. Ya que hay personas que no tienen los recursos. ¿Vayan autobuses aquí? Aquí en el momento no tendríamos autobuses. Nos vamos a pedir información, cualquier cosa. Gracias a Dios sea una información buena. Lo bueno que ya tenemos, lo más importante, que es la cita. Lo bueno, la cita. Lo bueno, la cita.